Aquí, cosas maravillosas de mi vida personal, de mi carrera, de todo en Guadalajara. De manera que el elogio a Guadalajara es que para mí es una ciudad muy hermosa. Guadalajara es una ciudad confortable, es una ciudad cálida. Y que las ciudades siempre corresponden y son bonitas y valen la pena por la gente que las habita, ¿no? Y Guadalajara está habitada por gente también así, muy hermosa, muy cálida, muy sabrosa. Es gente muy confortable, está muy a gusto en Guadalajara con los zapatillos. Mi primaria fue aquí en el Colegio Jalisco, viví en el barrio de Amarico durante mucho tiempo, bueno, unos 7, 8 años. Y luego he venido muchas veces, yo inauguré aquí en los años 60, por ejemplo, el Teatro del Seguro Social. En esos años hice una gira por toda la República con tres obras de teatro durante 5 o 6 meses. Visitamos 30 ciudades, inauguramos 30 teatros con tres obras maravillosas, con Edipo Rey de Sófocles, con el Tigre a las Puertas de Giraudú y con el Tío Bania de Chejo. Tres grandes obras del Teatro Universal de gira por toda la República, cuando eso se podía hacer en México, cuando había una institución como el Seguro Social de entonces, que inauguró 30 teatros en toda la República, que presentó durante 6, 8 años los mejores repertorios en los teatros de la Ciudad de México.